La policía de Oklahoma compartió un video, fíjese que en este se muestra como un oficial disparó contra un mexicano. El hombre era sospechoso de ser asaltante y subió a un autobús para intentar escapar, pero el chofer de la unidad abrió las puertas. En ese momento llegaron dos agentes, uno de ellos valeó al sujeto ya que quiso quitarle su arma. Este hecho sucedió el mes pasado y apenas lo dieron a conocer con este video.